El consulado se encuentra en la 31 St. James Avenue, Suite 960. Atendemos de lunes a viernes desde las 7 y 30 de la mañana hasta la 1 y 30 de la tarde. Tenemos algunas atenciones especiales que se llaman sábados consulares y los pueden consultar en la página del consulado que es boston.consulado.gov.co